Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fichines Online acá con Marchao nuevamente en Clash Royale, hoy vamos a estar viendo un poco mazos con el príncipe si, el príncipe que le acaban de mejorar la vida, así que muy buenos mazos para probar tanto en ladder como en competencias, en torneos si quieren también, mazos de príncipe tenemos acá 5 mazos para presentarles con el príncipe y vamos a estar jugando una partida con cada uno de ellos vamos a arrancar con este de gigante doble príncipe, un mazo que se ha usado muchísimo hace no muchos meses era como el mazo principal de lo más alto de la competición de Clash Royale, gigante doble príncipe si no tenés mago eléctrico podés usar una mosquetera o unos murciélagos si querés ciclar un poco más rápido tiene triple hechizo para evitar todo el spam, todos los duendes y ese tipo de cosas mis cartas como siempre les recuerdo, mis cartas son un poco bajas para la copa que tengo pero de todas maneras vamos a probar, no esperen que gane, yo con que gane una de estas partidas me conformo vamos a arrancar entonces con el mazo de gigante doble príncipe vamos a ver contra quién nos toca jugar, en este caso contra Cris2004 que arrancó con todo no me dejó ni pensar Cris, pero bueno, acá estamos un golpe no está mal un golpe no está mal, pero es súper agresivo este jugador de Play Love muy muy agresivo, realmente arrancó y hizo bastante daño ya pero por ahora aguantamos bastante bien esos duendes ahí la verdad que yo no los estoy viendo todavía y vuelve con la princesa, muy molesto este jugador realmente insoportable podríamos decir, voy a tener que no quería hacer eso, pero bueno es uno de esos jugadores que le quema el elixir no puede tener más de 2 o 3 de elixir que ya tiene que tirar algo además es nivel 12 y yo soy nivel 11 jugando con cartas de nivel 10 así que vamos a ver cómo nos va no me deja juntar el elixir como si supiera que estoy usando un big down pero bueno, vamos a ver ahora cómo sigue esto sobre todo en el x2 cuando sea doble de elixir a ver si puedo hacer algo un poco más porque hasta ahora no me deja tirar más de una carta por vez y simplemente no voy a llegar nunca ahora me va a tirar otra princesa en el puente seguramente o veremos qué hace parece que se calmó ahora estamos por llegar al doble del elixir yo no puedo tirar gigante desde atrás todavía porque me presiona muchísimo desde el puente y ahí viene con todo, otra vez vamos a tener que tirar de todo acá para tratar de mitigar un poco el daño y ahora sí, gigante primer ataque que me deja hacer vamos a tirarle una bola y tiene el mini peca que también es muy molesto zapa ahí vamos a ver, estamos pegando con toda la torre y esto va a ser torre me parece sí, 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 sí va a ser torre realmente no sé qué es lo que estaba intentando hacer el amigo Chris 2004 es decir muchísima presión sí, está bien muchísima presión pero también hay que defender mi amigo logra hacerme la torre igual igual la pierdo tranquilamente porque tiene mucha porquería tiene mini peca tiene el minero tiene el uuuhuuhu me asusté ahí me asusté demasiado creo yo vamos a ver si este gigante puede pegar algunas puñetadas tiene ese mini peca que también me hace muchísimo daño muchísimo daño vamos a tener que tirar un zapa acá me veo mal me veo mal chicos me veo bastante bastante mal el mini peca ay 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 el mini peca uuuh como estoy sufriendo esta partida bastante emocionante para empezar vamos a hacer un gigante a ver si tanquea el gigante tanquea el gigante parece que no tanquea el gigante y vuelve a venir con todo acá realmente no pude me presionó demasiado tenía muchas muchas cartas pequeñas y no me dejó respirar en ningún momento nunca pude empezar un ataque desde atrás va a ser un gigante después un príncipe después otro príncipe vamos a ver nuevamente que tenía miren todas cartas pequeñitas y luego para atacar minero motapuerco y el mini peca el mini peca me destrozaba los gigantes y con lo demás me distraía me distraía todo pero bueno para que se den una idea este mazo con unas cartas un poco mejor de nivel que las mías y contra un adversario menos molesto capaz que este se puede hacer bastante vamos a probar ahora este lockbait con príncipe es un lockbait también otro nivel 12 bueno vamos a ver qué podemos hacer es un lockbait bastante diferente al que se juega habitualmente pero es bastante interesante otra vez vienen con el montapuerco pero no va a llegar a ningún lado ese montapuerco realmente tuvo mucha mala suerte acá el compañero que tiene nombre de mujer y hombre al mismo tiempo del clan king y de ahí una bola de fuego a la nada misma realmente este por lo menos me deja respirar me deja pensar un poco vamos a salir de atrás con un príncipe y seguramente lo vamos a acompañar con esto y esto no voy a tirar el barril todavía porque tiene la valquiria y tiene el mago eléctrico que las dos cosas le hacen bastante bastante daño al barril de Wendez buenas flechas acá por parte del compañero esa valquiria igual no va a llegar vamos a no voy a tirar el barril todavía porque tiene el ciclo del montapuerco y bueno esto igualmente a ver si podemos sapear acá y no sé si voy a tener que poner si voy a tener que poner algo voy a tener que poner eso bueno otro que tampoco me deja respirar no sé qué pasa hoy con la gente que no le gusta tener más de dos delixir a ver cómo podemos hacer ojo con ese príncipe que esto es todo siempre cuando tenés barril de duendes es muy importante que tengas una carta que tanquee ese barril en este caso yo usé el príncipe para tanquear al barril y de esa manera la valquiria chicos la valquiria la valquiria no 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 puse mal la torre la puse muy alejada y encima claro no me di cuenta que el mago eléctrico la resetea jugué muy mal por hablar mucho y no prestar tanta atención pero bueno vamos a ir con un ataque ahí ven que el príncipe tanquea aunque no va a tanquear mucho pero bueno y menos si tiene las flechas de nuevo me viene con este ataque vamos a poner todo esto acá vamos a poner esto ahí para el montapuerco si si muy bien ese montapuerco no pega ni una sola vez y tenemos que jugar con mucha cabeza con mucha calma acá tiene mago eléctrico tiene valquiria tiene mega caballero así que ahora vamos a tratar de tanquear ahí pum y un zap rápido las flechas son buenas se avivó de las flechas antes no se había avivado me parece vamos a ir con la princesa desde atrás vamos a ir con esta torre acá hizo muy bien ahí el compañero sabía que iba a poner la torre ahí pero ay ay se complicó se complicó se complicó se complica las partidas obviamente montapuerco nivel 11 es complicado voy a tratar tarde que erre las flechas a ver si podemos lograr eso aunque sea y vamos a ver erro las flechas erro las flechas pero claro con la torre del rey es muy difícil siempre sepan que lo que es este lock bait así el baiteo de tronco ay 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 que tarde que puse esa torre es mejor hacer una corona que dos y me tiene a bola de fuego desgraciadamente otra partida que perdemos otra vez nivel 12 esto estos videos los tendría que hacer con alguna cuenta que no puyé fuerte pero bueno no es el caso tengan en cuenta que estoy en 4.000 4.100 coronas con una cuenta que apenas cruza el nivel 11 y estoy usando cartas que prácticamente son nivel 10 pero con un buen nivel de cartas vayan fijándose eso calculando también fíjense que los mazos son buenos realmente pero yo no soy bueno yo no soy bueno y el nivel de las cartas no me ayuda demasiado vamos a probar ahora el de golem otra vez nivel 12 y encima chino bueno vamos a jugar contra Johnny del clan Johnny y me viene con gigante la verdad no me está gustando nada lo que me está pasando hoy vamos a ver si con el veneno le doy le doy a los a los esbirritos sí a los esbirritos le di pero miren ese gigante está a pleno ahí tronco el tronco va a llegar un poco tarde está difícil la cosa está muy difícil otro nivel 12 que viene con gigante mago barril este mazo en particular se trata de defender todo lo que uno pueda en el elixir por 1 y atacar con todo en el elixir por 2 porque el golem es caro y no hay que usarlo en el elixir por 1 hay que guardárselo hasta el final miren baby drago nivel 12 caballero nivel 12 y yo con mis cartas nivel 10 que hago acá es lo que me pregunto vamos baby por baby y obviamente me pone un gigante defensivo lo cual es un verdadero problema porque me quedan los hechizos y el golem lo bueno es que el baby a ver ahí y ahí sinceramente no me veo bien en esta partida tampoco no me veo nada bien pero bueno de todas maneras estamos aguantando y ya se va a venir el x2 el problema es que si yo pongo un golem ahora me va a poner un gigante en el puente es un verdadero problema pero bueno puso el caballero ahí así que vamos con el golem lo uso de este lado porque no sé realmente creo que para de alguna manera defenderme un poco también de lo que me ponga a tirar el amigo acá bueno vamos con baby dragon vamos con mega hirro ahora que usó la la bola vamos a tratar de matarle eso vamos a poner un veneno ahí a ver a ver a ver que podemos hacer tratamos de hacer un tornado acá para que todo le dé a la torre no fue el mejor de mis tornados pero bueno estamos un poco mejor que al principio sin dudas como decía anteriormente este es un mazo para jugar en el x2 y no en el x1 pero vamos a ver si podemos defendernos de este ataque la bola de fuego es buena sin dudas el tronco también es bueno voy a tener que usar el tornado ay no el tornado el tornado un segundo antes y después con la contra la ganaba que difícil que difícil acá locura está pidiendo pecas vamos a probar el cuarto mazo este mazo es con media caballero que está volviendo al meta este el media caballero no está tan fuerte como en su época cuando salió obviamente pero con tanto mago tanta bruja por ahí el mega caballero bueno me viene alguien que paga para ganar y paga para tener este cositos ¿no? como es emojis no sé qué vamos a ponerle así acá y nos viene con el duende lanzadardos desgraciadamente el mega esbirro le va a pegar sí el mega esbirro le pegó así que muy bien usa el tronco vamos a ir con esto la princesa es muy buena de su parte realmente vamos a ir con esto por acá vamos a esperar a que la princesa empiece a pegarle a la torre o tal vez ay qué mal que tiré ese ah bueno no tan mal no tan mal no tan mal no tan mal el príncipe está con todo ahí ojo con este ataque igual no quiero hablar mucho ¿no? porque cada vez que digo ojo ojo después me terminan ganando a ver si la princesa puede snipear desde acá uy esos bats uy esos murciélagos y donde está el emoji de los bárbaros que salieron hace muy pocos días y este amigo ya lo tiene ahí bueno ahí viene con el leñador para matar la princesa y miren como le dejé la torre de la izquierda chicos creo que si no pone nada este caballero lo va a terminar y ahí está hecha la torre de la izquierda vamos a ir de abajo porque la princesa digamos que no es lo que más miedo le tengo no tengo el mega caballero así que voy a tener que jugar esto y tratar de atacar por este lado el amigo pone el tronco lo cual no sé si es la mejor idea porque ahora puedo hacer esto y a ver si no llegué a rescatar la princesa estoy un poco lento de reflejos ahí está tratando de ir con todo por esa torre pero no se lo vamos a permitir vamos a tener que obligarlo a que gaste por más que tire de todo va a tener que esforzarse un poco más yo voy a empezar a atacar por el otro lado para presionar al compañero sabía que iba a hacer eso con furia está desesperado por hacer la torre y la hizo pero se olvida que del otro lado tiene otra o no se olvida porque justito logra poner ese leñador vamos a tratar de forzarle el tronco ah mira que suerte que tuvo ahí está el tronco y a ver la princesa ahora y esto por acá y esto va a ser partida ese monta no va a llegar a nada esto va a ser partida y por lo menos logré ganar una chicos era lo que yo quería hacer por lo menos en este vídeo mostrarles un buen mazo con príncipe y poder ganar una partida aunque el nivel de cartas esté bajo vamos a mostrarles nuevamente con cuál de los masos gane en este caso es el de doble príncipe con mega caballero y princesa y tengo uno más el último es el famoso ppp pk príncipe príncipe oscuro con mago triple hechizo vamos a probarlo también el ladder por supuesto y vamos a ver cómo nos va contra el tocayo marcos table de metaclan si le dan al meta deben estar un poco complicados tengo un una entrada bastante complicada me viene con un mago nivel 12 así que no me queda otra que poner el peca porque no le voy a tirar ni flechas ni sat ni esqueletos a un mago no es la mejor de los mejor de los comienzos pero qué raro eso o tiene sabés que mis flechas claro mis flechas no matan a la horda nivel 13 así que desgraciadamente tengo que seguir poner flechas y zap voy a dejar morir al peca porque el nivel de cartas que tiene nuestro amigo marcos es bastante bastante asqueroso por decir casi pega el peca casi casi pega el peca vamos a ir con el caballero oscuro el príncipe oscuro a ver qué es bárbaros de élite bárbaros de élite ok vamos a poner el mago acá y el príncipe que tanque a los barbaritos estos buen buen dinero realmente hay que decirlo y el mago de él me va a hacer pupa la toro básicamente porque es nivel 12 y el mío pero que es nivel 10 no algo así complicado eh horda al máximo mago nivel 12 creo que era 12 vamos a ver cuánto podemos aguantar y tiene golem 12 golem nivel 12 chicos rip de edlin podríamos decir y obviamente mi peca lo va a atacar estando allá bueno yo también tengo ejército de esqueletos y ese es el problema la horda de hirgos vamos a ver si pongo un mago acá ahí pum pum ah pero mi peca se murió mi peca eh si y mi mago se va para el otro lado esa torre la perdí claro me pone un un golem defensivo eh da un poquito de asquito eso pero es lo que hace el compañero y ahí está con el mago no sé si le doy con el rayo al mago si le doy con el rayo pero obviamente esta partida no va a llegar a ningún lado no va a llegar a ningún lado pero bueno vamos a tratar vamos a poner fuerza vamos a poner esqueletos que tanquee el mago y bueno nada solo es cuestión de que me tire otro golem a ver ahí está con el le tiré un rayo por lo menos al mago y me hace un BM como si hubiese sido pareja la batalla no? como si no hubiese tenido cartas al máximo nivel 12 y que ha hecho unas jugadas super geniales que realmente no lo fue no? porque tenía el golem casi al máximo nivel 12 la horda al máximo eh el mago casi al máximo 12 los bárbaros de élite casi al máximo nivel 12 y yo con todas las cartas al 10, 9 y el peca y el sat al 11 no al 12 no sé por qué el BM eso cosa que todavía no entiendo no? porque si me decís uy le gané a alguien que tenía cartas muy por encima mías estoy re feliz y lo voy a cancherear un poco está bien bueno pero le ganaste a alguien que tiene cartas peores que las tuyas no veo el logro en fin de todas maneras quería mostrarles un poco los mazos de príncipe son mazos que realmente tienen muy buenas estadísticas en Star Royals pueden comprobarlo el mazo de gigante doble príncipe especialmente es muy bueno pero realmente todos los mazos si quieren probarlos obviamente si ven que alguna carta no tiene el nivel suficiente pueden reemplazarla por alguna otra que ustedes quieran que les guste más y intentar aprovechar el príncipe que ha sido mejorado hace poco los dejo hasta el próximo video un like ahí un comentario nos vemos en la próxima chau 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 chau